¿Jon Snow estaría arrepentido y triste por la ejecución que hizo con Daenerys Targaryen? Los fantasmas del pasado de Jon Snow como Ygrid y Oli serían una pesadilla diaria al punto de ser un trauma para el protagonista. El pasado lo prosigue y atormenta, y Jon Snow no está en lo absoluto nada bien. Bajo esa premisa es como se conducirá la próxima y confirmada serie de Jon Snow en HBO. Juego de Tronos es sin duda una de las mejores series de la historia, fue el punto de partida para la existencia de nuevos spin-offs que están en camino. Y uno de estos es la tan aclamada serie de Jon Snow. Está confirmado por parte de George Martin, el responsable de Canción de Hielo y Fuego, que el desarrollo de la serie de Jon Snow comenzó casi en paralelo con La Casa del Dragón. Y tenemos por fin grandes novedades para el universo de Canción de Hielo y Fuego. Recientemente Kit Harington ha confirmado oficialmente este proyecto de HBO en la Convención de Los Ángeles. Y adelante el estado de Jon Snow en este próximo spin-off de Juego de Tronos, el cual lo resume en unas cuantas palabras. Jon Snow vive con un trauma. Según comenta Kit, creo que si le preguntaras a Jon Snow cómo se siente, él respondería que habría sentido que se salió con la suya ligeramente. Al final del programa, cuando lo encontramos en su celda, se está preparando para ser decapitado y quiere que sea así. Pero el hecho de que luego lo manden al muro es el mayor regalo de todos y también la mayor maldición. Kit también dijo, Tiene que volver al lugar con toda esta historia y vivir su vida pensando en cómo mató a Daenerys. Vivir también pensando en que Ygrit murió en sus brazos. Y vivir pensando en cómo colgó a Oli. Pasando todo su tiempo pensando en todo este trauma. Y eso, eso es interesante. Culmina Kit. El actor también confesó que la serie podría tomar una dirección mucho más oscura. Mencionando lo siguiente, creo que cuando le dejamos el final de la serie, hay siempre esta sensación. De que creo que queremos una pequeña sonrisa de Jon Snow que nos diga que todo está bien. Pero no, él no está bien. Kit Harrington también confiesa que todavía no puede decir los nombres de los guionistas. Ya que aún no le han dado permiso. Pero fue Kit quien los trajo. Es su propio equipo y son estupendos. Confiesa. ¿Qué te parecen las declaraciones de Jon Snow? ¿Crees que superará el éxito de la casa del dragón y juego de tronos mismo? Te leo aquí debajo en los comentarios. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!